El personal de Sausal Bonito procede en los colectivos de las rutinas que se están realizando no solamente en el paraje, sino también sobre la vera de la ruta 17, a la identificación de un gol color blanco. A simple vista se observa que en la parte posterior del mismo se encontraba un arma de fuego tipo carabina. De manera inmediata se procede a introducir a estas personas a fin de evitar que estos tomaran dicha arma. Y si bien estaban en forma pacífica para evitar cualquier otro tipo de incidente, y son trasladados al asiento de la comisaría secta, de la cual depende el destacamento de Sausal Bonito, estas personas junto con el vehículo. Se solicita orden de requisa para el rodado, situación esta que fue otorgada el día martes, a primera hora. En el transcurso de la mañana se realizó la requisa del vehículo, procediendo a ser secuestra de una carabina calibre 22. Como así, dentro de la parte del baúl se encontró una campera y dentro de esta un envoltorio que contenía una sustancia blanca. En tales circunstancias se solicitó la presencia de la división antinarcótico de esta localidad, quienes una vez que concurran al lugar realizan la prueba conocida como SCOT sobre dicha sustancia, arrojando el mismo resultado positivo, lo que indicaría que estaríamos ante la presunción de la sustancia cloridato de cocaína. Dicho pesaje, arrojó un total de 117 gramos. ¿117 gramos? 117 gramos, correcto. Esto derivó en que se dio intervención a la Fiscalía, perdón, al Cujado Federal, quien dispuso que se realizaran las diligencias de rigor para con los ocupantes del vehículo, que si bien, dado el tiempo que transcurrió de su secuestro a la requisa, ya no se encontraban en lugar, fueron puestos en libertad. Así que bueno, eso va a ser parte de la investigación que va a llevar adelante la persona antinarcótico de esta localidad. ¿Tienen pedido de captura entonces? No, no hubo pedido de captura. Simplemente se los va a citar, se los va a notificar y van a quedar a disposición de lo que disponga el Cujado Federal. ¿Fumulación de cargo, señor? No existe tanto como fumulación de cargo, porque eso una vez que fueran ubicadas estas personas, se va a determinar, a través del Cujado Arfata, si queda supeditado para una posterior citación o no al Cujado Tribunal. ¿Cuántas personas circulaban en el vehículo? Eran dos personas las que circulaban en el vehículo. Eran dos personas las que circulaban en el vehículo.